El título de mi charla se llama Chosen Engineering, un camino hacia la residencia de las aplicaciones. O también titulado Hazme fuerte, no me dejes caer. Ahora explicaré quién es este personaje que nos va a acompañar durante la charla. Antes que nada, gracias a los sponsors, los colaboradores y a Plain por hacer este evento. Bueno, mi nombre es Alejandro García y trabajo como Cloud Engineer en Analytics Always. Trabajo en temas relacionados con Azure, también colaboro en la comunidad de MyNightCodes y algunas veces escribo en recetas de Vox y hago vídeos en YouTube. Aunque sí es verdad que hace bastante tiempo que no escribo. Como os he dicho, antes os he enseñado un personaje. Este personaje encarna producción. Todo lo que tenemos en producción. Como no tiene que tener unas llamas y como no tiene que tener una tirita. Podéis adivinar. Y sufre cuando tiene caídas de servicio. Bueno, no sufre él si no sufrimos nosotros. Él es como un tamagotchi. Tú tienes que cuidarlo. Él no padece. Su nombre... Caiditas. No encontré un nombre más apropiado para él. Bueno, cuando hablamos de resiliencia, según Microsoft y Google, estamos hablando de la capacidad de un sistema para recuperarse de errores y continuar funcionando. Las caídas son inevitables, pero no es lo mismo tener una caída de servicio de cinco horas que tener una caída de servicio de dos y poder mitigarlo de forma correcta y rápida, sobre todo. ¿Qué nos ayuda a ser mejor resilientes? O una de las formas, hacer uso de ingeniería del caos. Como explica aquí en el título, la definición original es la disciplina de experimentar en un sistema con la final de generar confianza en la capacidad del sistema para soportar condiciones de tubuleta en producción. Es un poco largo, ¿vale? Según yo, o de una forma más explícita, es hacer experimentos de forma controlada para encontrar evidencias de debilidades en nuestro sistema para que esto no se convierta en caída de servicio y, sobre todo, que el usuario no se queje. ¿Vale? Es así. O sea, siempre hay que ir enfocado al usuario. O sea, muchas veces cuando intentamos arreglar errores, no, decimos que ha pasado dentro de la base de datos, ha pasado a la web. Lo primero que tendrías que hacer directamente es irte a la URL y vete un navegador y decir, ¿realmente está ocurriendo o está pasando? ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué tipo o topología de fallos podemos tener? ¿Vale? Cuando tenemos caída de servicios o en producción en nuestros sistemas. Tenemos a nivel de infraestructura. Cuando hablamos de infraestructura, estamos hablando de Azure. ¿Vale? Por ejemplo, estamos hablando del datacenter, estamos hablando de los rack, el hardware. A nivel de plataforma, estaríamos hablando, bueno, más conocida así como plataforma es Kubernetes. ¿No? A mí me ha pasado, ¿no? Que no se ha puesto en Kubernetes una semana y ya has hecho tres botones y dices, ya soy el rey del mundo, ya controlo Kubernetes, te falta ir a Twitter y decir, he aprendido Kubernetes en modo pro y respondo preguntas. ¿Vale? O sea, cuando todos sabemos, o los que trabajáis con él, que no es así, ¿no? ¿Vale? Que eso no ocurre. A nivel de software, ¿vale? Cuando hablamos a nivel de software, podemos hablar de los certificados. ¿Cuántas veces? Si vais al navegador, ponéis certificados expirados. O sea, veis que hay de servicios continuas. Y ha pasado como varios niveles, ¿no? Nunca se soluciona, ¿no? Por ejemplo, al principio te decía, bueno, es que no tienes la renovación automática o no tienes procesos para renovarlo y por eso se cae. Pero luego ves Google o Microsoft o cualquiera y dije, ha fallado el proceso automático que hacía la renovación de esos certificados, ¿vale? Con lo cual nunca acaba, ¿vale? A nivel de aplicación, es decir, nuestra propia aplicación, nuestro código y a nivel de personas, procesos y prácticas. O sea, Chasiniering no solo busca debilidades en la parte técnica, sino también lo que se conoce como sistema sociotécnico, ¿no? O sea, que la relación entre tecnología, procesos, ¿vale? Nosotros fallamos, bueno, ya lo sabéis, pues metemos, más que alguna vez cometemos errores, ¿vale? Entonces, Chasiniering busca debilidades en todo el sistema sociotécnico, ¿vale? No solo en debilidades técnicas, ¿de acuerdo? ¿Por qué Chasiniering? El objetivo principal de Chasiniering es, como hemos dicho, si tenemos caída de servicio, Chasiniering lo que quiere es intentar mitigar, ¿no? Las caídas de servicio son inevitables, pero lo que se quiere es que la caída de servicio sea el menor daño posible, ¿vale? ¿Por qué Chasiniering? Arquitecturas distribuidas. No he querido poner microservicios porque parece que siempre digo microservicios, ¿vale? Pero hay otro tipo de arquitectura. Sistemas en continua evolución, o sea, cambia nuestra infraestructura, nuestro servicio de Azure que usamos, tenemos nuevas fiatures, cambios en las fiatures que tenemos, o sea, está en continua evolución. Caídas de servicio costosas, ya no son caídas de servicio costosas a nivel de dinero, ¿vale? Que esas ya todas las conocemos, sino aunque sea una aplicación interna, tenemos caídas de, si hay gente que no puede estar trabajando, aunque una aplicación sea interna en tu empresa, somos gente que no está produciendo, gente que no produce, ¿vale? Fallos de dependencias, bueno, cualquiera que trabaje con Azure o cualquier servicio, ya sea, por ejemplo, para el envío de mail, con SendGrid, trabaje con CRM, con APIs externas, aparte eso son cosas que nosotros no podemos controlar, no está nuestro código. O sea, sí podemos mitigarlas o usar una serie de patrones, pero no está bajo nuestro control. Y una cosa muy importante es el burnout del equipo on-call, ¿vale? O de soporte. O sea, ya las caídas de servicio no se provocan gastos, sino también la quemazón de la gente. La gente no le gusta esto, ¿sabes? No se levanta y diga, hoy merienda cena, ¿no? Hoy que vamos a solucionar algo en producción, ¿vale? Vamos a intentar, vamos a quedarnos aquí porque nos gusta, ¿vale? Caíditas aparecerá durante toda la presentación, que no os lo había dicho, en varias escenas cotidianas, ¿vale? En las que pueda aparecer cuando estás de vacaciones, bueno, ahora lo veréis, ¿vale? Cuando estás en un concierto, él aparece desde el momento... Igual lleva meses sin caerse, pero en algún momento se cae. No por nada se llama caíditas, ¿vale? ¿Vale? Momento caíditas uno, ¿vale? Este es el... ¿Vale? Estás escalando y te dice, esto no escala, ¿vale? Y te avisa. Pues, hala, te tienes que ir al ordenador a solucionarlo, ¿vale? Casos de uso en Chosen Engineering. De producir caídas de servicio, ¿vale? Suele ser una de las principales, ¿vale? Caídas de servicio que has tenido, pues intenta reproducirlas para intentar que no vuelvan a ocurrir. ¿De acuerdo? Training del equipo on call, esto es muy importante. Yo, por ejemplo, hace poco tengo una persona que está conmigo, ¿cómo le digo y le entreno? Y le digo, no, espérate, cuando haya la siguiente caída nos ponemos a ello. ¿Sabes? ¿Qué le digo? Hay que entrenar de alguna forma, hay que usar alguna forma de entrenamiento. Porque si no, al final una cosa que aprendí hace poco que se llama la atrofia de skills, ¿no? Cosas que no usas, al final se te olvidan. Yo hace tiempo que no desarrollo mucho y no fui capaz de hacer un controlado de una API, pero tuve que buscar en la MSDN. Y fue un poco frustrante, pero lo reconozco, ¿vale? Eso pasa. Comprobar funcionalidad de alertas, observabilidad, de hecho creo que hay una sala de observabilidad, no hablaré mucho de observabilidad porque, ¿vale? Observabilidad, monitorización, porque es un tema bastante amplio y de bastante controversia, ¿vale? Probar cambios de funcionalidad de tus aplicaciones y probar nuevos servicios o plataformas de terceros. Por ejemplo, lo que hablamos, el caso de Kubernetes o Azure Container Apps, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo funciona Azure Container Apps? Por ejemplo, ¿sabéis que Azure Container Apps, si lo habéis visto, despliega en una región? Entonces, tienes que pensar cosas como, ¿cómo alerto si eso no funciona y tengo que crear otro Azure Container Apps en otra región para que funcione? De hecho, si alguno trabajaste con Azure Container Instance, hace un mes hubo un problema en West Europe que provocó que no funcionara. Entonces, ese tipo de cosas, antes de ponerlo en producción, lo podéis hacer a través de experimentos, ¿vale? Ahora, ¿qué necesitamos para empezar? Es impepinable que tengamos observabilidad y monitorización. Tenemos que tener alguna forma de saber cómo, o sea, nuestros experimentos, si han ido bien o han ido mal. Necesitamos métrica, necesitamos log para saber si realmente aquella hipótesis que queremos o refutar o de aprobar, o sea, decir si es valida y tenerla. Y tener un equipo con incidencias, o sea, si vas a empezar a inyectar fallos y no tienes a alguien para que lo pueda arreglar, pues no, ¿vale? Eso tiene que ser lo primero. Respecto a la observabilidad, se retroalimenta con Chaos Engineering, o sea, necesitas observabilidad y monitorización para realizar Chaos Engineering, pero también te ayuda, como hemos visto antes, a mejorar tu observabilidad y monitorización. Por así decirlo, necesitarías como un mínimo, ¿vale? De monitorización y observabilidad para empezar a hacer los experimentos, ¿vale? Pero Chaos también te ayuda a, los experimentos también te ayudan a mejorar la observabilidad, ¿vale? ¿Cuál sería la metodología? Como explican por ahí, utiliza como el método científico, ¿vale? Este D-Stay sería como nuestro estado, cómo está nuestro sistema en un estado normal. ¿Cómo podemos validar un estado normal? Pues a través de alguna métrica. Podemos tener métricas de sistema, es decir, el caso más sencillo de una web, no es la mejor métrica, pero es que me dé 200, ¿vale? O que la latencia está por menor de 500 milisegundos, el average. Luego hay otras métricas más interesantes, ¿no? Que son métricas de negocio. Pero si estáis empezando en un producto, pues seguramente no tendréis aún definidas esas métricas de negocio. Se ponen siempre las típicas de Netflix, ¿no? Netflix tiene una que es el streaming por segundo, ¿vale? O en el caso de Amazon, pedido por minuto o por segundo, ¿no? Si va bajando de nivel es que algo está pasando, ¿vale? Luego tenemos una hipótesis, ¿vale? Aquí te haces preguntas del tipo, ¿qué pasaría si se cayera la base de datos? Nos preocupa que, ¿qué pasaría si la caché se reiniciara, vale? Ese tipo de preguntas. Ahora veremos otra cosa de cómo analizar o en base a qué priorizar esas hipótesis, ¿vale? Lanzarías el experimento, que sería al final inyectar fallos, ¿vale? Dentro de tu sistema. Y luego haríamos la verificación. Verificaríamos que ese estado normal que estamos verificando no se ha modificado, ¿vale? O bien que realmente había una debilidad, ¿vale? Y ha provocado que la aplicación o el sistema tenga una caída de servicio o tenga algún tipo de perturbación, ¿vale? Que ha provocado que esas métricas que has puesto en estado normal no sean iguales, ¿vale? En el caso de que no tengas fallo, bueno, pues enhorabuena. O sea, tu aplicación es resiliente. No significa que no tienes que seguir haciendo pruebas y seguir testeándolo. ¿Que has encontrado alguna debilidad? Pues enhorabuena también. La has encontrado. Muchas veces, a veces parece que no, pero encontrar debilidades es difícil, ¿sabes? ¿Cuántas veces habéis oído el caso de alguno? ¿Y cómo lo has hecho? Y luego dices, es que no sé, no sé cómo he hecho, ¿sabes? Pero lo he roto, ¿vale? Siempre tenéis que tener un botón de parar, ¿vale? O sea, en algún momento tenéis que revertir el estado al estado normal o al menos intentarlo. Luego veréis como incluso he tenido un botón stop yo, o sea, ni me ha funcionado. O sea, para que veáis que tal. Y lo que se ha ibusa mucho ahora, que es la onda expansiva. Intentar minimizar el riesgo. Tened en cuenta que cuando empiezas Charge Engineering, te dicen que empieces en este genital. Pero lo que realmente quieres, o para probar un estado normal, es que lo hagas en producción. Con lo cual tienes que tener mucho cuidado con lo que hace. Por ejemplo, Sergio aquí, que tiene una charla, el tema del canary deployment. Es decir, a cierto porcentaje de usuarios le voy a aplicar, le voy a inyectar fallo para ver cómo se comporta mi sistema en producción, ¿vale? Y no afectar a todos los usuarios. ¿Vale? Entonces, ¿por dónde empezamos? Lo primero que podríamos hacer es revisar los post-mortem de incidencias pasadas, ¿vale? Eso es importante. No debería ser la única fuente de verdad, ¿vale? Tendrías que hacer una especie de tormenta de ideas con tus compañeros y es que, joder, lo que decimos, preguntas de qué pasaría si ocurriera esto. ¿Qué pasaría si se reiniciara la aplicación? No solo a nivel de infraestructura. Estoy diciendo a nivel de infraestructura, pero sería de qué pasaría si desplegáramos otra release, ¿vale? Con este cambio, o cambios de base de datos, este tipo de cosas. Porque al final, si eso lo usas como fuente de verdad para realizar tus imposibles post-mortem, no estás siendo proactivo, estás siendo reactivo. Es decir, cuando tú has pasado post-mortem y ha ocurrido el problema de la caída de servicio, o sea, intenta reproducir lo que ha pasado, pero tú lo que intentas es de manera proactiva encontrar errores antes de que estos ocurran, ¿vale? Intentar provocar el error antes de que sea caída de servicio. Identificar los sistemas críticos es importante, ¿vale? O sea, si vas a dedicar tiempo a hacer experimentos que sean con tus sistemas críticos, no con sistemas que no usa nadie, por así decirlo, ¿vale? Y, por ejemplo, una correcta implementación de patrones que manejan la resiliencia. ¿Cuántas veces habéis oído? Bueno, yo buscaré en Google. Implementáis el retripater, implementáis el circuit breaker y en vez de ayudar, el problema es que la fastidiáis más. ¿Vale? Lo que os comentaba de Azure Container Instance, por ejemplo, muchas veces los fallos en los datacenters no vienen en la capa del hardware, en realidad. Al final, Azure Resume Manager no deja de ser una API que tiene por debajo de Service Fabric y tal, pero al final es lo que interactúa. En el caso de Azure Container Instance hubo un problema con el patrón RETRI, ¿vale? Que al final se hizo lo que se conoce como una tormenta de reintentos, ¿vale? Que directamente lo que hizo fue tumbar la… tumbó toda la región, ¿vale? La Azure Container Instance la dejó muerta, ¿vale? Entonces, ¿vale? ¿Qué es no China Engineering? China Engineering no es romper cosas de manera descontrolada y sin ningún fin. ¿De acuerdo? O sea, tiene que ser con un propósito concreto. ¿Vale? ¿Qué servicio en Azure, que ahora mismo está en estado previo, nos ayuda a realizar experimentos? Pues este es Azure Chosestudio, que es un servicio que nos permite realizar experimentos, como he dicho, perdonad, y tiene una librería de fallos en constante expansión. Actualmente tiene para AKS, Keyboard, como DB, pero sí es verdad que aún faltan algunos servicios importantes. Por ejemplo, a mí me faltan servicios como los App Services, Azure SQL Database, pero parece ser que lo van completando. A nivel interno en Microsoft, los propios servicios, para probar la resiliencia del Keyboard, las apps y todo eso, utilizan Azure Chosestudio. De hecho, es una aplicación interna que la han externalizado, ¿vale? Para que nosotros, como clientes, la podamos usar. ¿Permite lanzar fallos en modo secuencial o en paralelo? Puedes lanzar dos fallos a la vez. Si algo sale mal, puedes parar el experimento. Pero bueno, ahora veremos un experimento que he hecho y que lo pare, la he liado. Integración con C y CD. Esto es importante porque aquí en la charla vamos a ver experimentos y lo vamos a lanzar de forma manual, pero los suyos que se lancen en pañilas de C y CD, ¿vale? O sea, y que se hagan de forma continua. Esto no es hacerlo un día, ¿vale? Y ya está, y ya paras, ¿vale? O sea, tienes que integrarlo dentro de tu ciclo de desarrollo. ¿Vale? Bueno, otro momento caiditas, ¿no? Aquí aparece en la playa, ¿no? Echándote la siesta por la aplicación también, ¿vale? Es otro momento... ¿Vale? Bueno, esta es la infraestructura que vamos a probar. Tenemos una aplicación que se llama Chausta Labs, que muestra un listado de charlas de Chausta Engineering, ¿vale? Por un lado tenemos la aplicación, por otro lado tenemos el servicio API que se llama Catalog, que es el que devuelve a través de ComodDB un listado de charlas, y luego tenemos un background processor, ¿vale? Que es otro servicio que lo que hace es generar Excel o simula que genera Excel, ¿vale? Eso lo que usa, lo que llama con la aplicación, usa Traffic Manager, ¿vale? Para redirigir el tráfico. Si no sabe Traffic Manager es un... En este caso es un enrutador de DNS, ¿vale? En este caso tengo dos Kubernetes, dos AKS, uno en asUse, que es mi primera zona, donde van a ir todas las peticiones, y luego un segundo AKS que es el de WestUse, ¿vale? Que es donde van a ir en el caso de que falle uno y de al otro, ¿vale? Haría failover, ¿vale? Vale, entonces vamos a ver... A ver si que ya... Vale, si entramos aquí a Azure, y nos vamos a echar su estudio... No sé si se ve grande o se ve pequeño, si más o menos... ¿Vale? Chao se estudio es esto. Como os he dicho, está en modo preview. Parece ser que a finales de año ya estará... No estará en modo preview, pero vamos, lo podéis usar de forma... Actualmente, ¿vale? La interfaz es muy sencilla. Por un lado tienen los targets. Los targets son aquellos recursos de Azure a los cuales vas a inyectar fallo, ¿vale? Entonces, cuando tú lo haces, antes de poder lanzar los experimentos, tienes que, por así decirlo, hacer un onboarding, ¿vale? Decirle a Chaos Studio que esos recursos los vas a usar para experimentos, ¿vale? Vas a inyectar fallo. Lo primero que hay que decir es que Chaos Studio, si tú le dices que para una máquina, la máquina se para, ¿vale? O sea, no es un simulador, o sea, es real. No... ¿Vale? Como juego de guerra, es verdad, ¿vale? O sea, no lo que haces... Lo que hace, lo hace. ¿Vale? ¿Vale? Esto por un lado. Y aquí tenemos los experimentos. Crear un experimento es tan fácil como llegar aquí. Una cosa que lo voy a hacer rápido. Experimento... Y aquí tienes, cuando tú le dices el nombre, aquí le dices el diseñador de experimentos. Como veis, tenéis un step y un branch, ¿vale? Y por último, una acción, ¿vale? Aquí en las acciones, aquí puedes ver todos los tipos de acciones que hay. Si es verdad que con todos los servicios que hay Azure, de momento se queda corto, pero bueno, parece ser que van a meter más. Como decía, tienes un VMs up down, un virtual machine scale set, que ahora lo veremos con AKS, va a parar un virtual machine scale set. Por ejemplo, yo le digo, quiero inyectar este fallo, ¿vale? Quiero parar mi virtual machine scale set durante 10 minutos. ¿En qué instancias? Esto si lo probáis, no hacer como yo, que le puse el nombre en las instancias y después de 10 minutos me di cuenta que había que poner los números, ¿vale? Y hacía así. ¿Lo veis? No marca nada. Y yo ahí, vamos, hice hasta... Le di hasta F12 y dije, de verdad, o sea, no... El ser humano no puede ser tan... Pues sí, yo sí. ¿Vale? Aquí, bueno, el problema que tiene es que cuando hagáis pruebas, pues ya sabéis que si paráis el AKS, pues luego tenéis otros ID's. Tenéis que ir... Yo lo he tenido que cambiar como 50 veces. También quizás podrían haber puesto ahí un combo de cógeme todas las instancias del virtual machine scale set y hacerlo, ¿vale? En este caso le voy a decir el 12, ¿vale? Me da igual. En target resources, aquí lo que definimos es contra qué recurso vamos a inyectar el fallo. En este caso le voy a decir este. ¿Vale? Le voy a dar a añadir. Aquí veis que hay una rama. Si quisiéramos lanzar en paralelo otro, haríamos upbranch y meteríamos otra rama. Otro... es lo que te genera es una identidad manejada, ¿vale? Y esa identidad manejada lo que tienes que hacerlo es luego darles permisos en tu recurso al cual vas a inyectar el fallo. Bueno, pues fíjate. Helpful. Ah, de pleno. RSSDFile. Bueno. Pero os lo habéis creído, ¿no? No, no. Que sepáis que yo tengo aquí un montón creados, ¿eh? No... Yo los tengo creados de antemano, ¿vale? Pero lo que os quería decir, con este nombre, por ejemplo, si yo me voy a un Virtual Machine Scale Set, yo me voy aquí y aquí directamente en access control para que lo veáis, ¿vale? Yo le digo, por ejemplo, Contributor o Uner, ¿vale? Le digo identidad manejada cuando le das aquí a SELEMEMBERS aquí os aparece, ¿vale? Echaos experiment, ¿vale? Todos los experimentos, ¿vale? Y al final es como una identidad manejada. De ese modo le das permisos al experimento para ejecutarlo, ¿vale? Para que ejecute el experimento. Vale. Entonces, primer experimento que vamos a probar. Aquí estoy diciendo Comodb hace fileover sin caída de servicio. ¿Cuál es mi estado normal? En este caso, bueno, que las peticiones a Comodb me den código 200, ¿vale? Aquí no estoy haciendo escrituras, únicamente estoy consultando en una página, ahora os la enseño, que me devuelva, ¿vale? Consultar en Comodb. ¿Cuál es mi hipótesis? Si hago fileover el usuario no se entera, ¿vale? Cero caída. Experimento, lanzo fileover sobre Comodb. Lo que hace realmente en Chas Studio es hacer un manual fileover, ¿vale? Coge y hace el manual fileover, pero lo hace a través del experimento. Resulta, pero todas las peticiones a Comodb dan 200, ¿vale? Mientras hago el fileover. El usuario ni se entera. ¿Vale? Si vamos a la aplicación, aquí podéis ver que no me voy a ganar la vida de diseñador, ¿no? Viendo la página, ¿vale? Pero esto lo consultan en Comodb, ¿vale? Esto en Traffic Manager está consultando la primera instancia, ¿vale? O sea, el primer endpoint, el de Asus, ¿vale? Lo que os había enseñado aquí, ¿vale? En el primer en el primer AKS, ¿vale? Vale. Entonces, como este experimento tarda mucho, ¿vale? Al final lo que os voy a enseñar son los resultados, ¿vale? He hecho aquí un dashboard, ¿vale? Durante 10 minutos o, bueno, desde el domingo desde las 10.46 a las 10.57 más o menos 11 minutos se lanzaron 63.000 peticiones, ¿vale? A Comodb, de las cuales 62.065 fueron estado 200 y, ¿vale? Estas son todas, sean 200 o sean de las cuales 429 fallaron. O sea, dieron estado 429 por el throughput de, ¿vale? De Comodb. ¿De acuerdo? Si nos vamos aquí y dividimos cuando hice el file over, podéis ver que al principio en la primera zona fue metiendo todas las requests, ¿vale? Y llegó un momento, si lo veis aquí, a las 10.49 que ya descendió desde la primera zona y se fue a West United States, ¿vale? Y empezó a dar peticiones, ¿vale? Diréis, ¿cómo he hecho tantas peticiones? Pues hay otro servicio que está en preview también, que es Azure y lo add testing, ¿vale? Que está muy bien. De hecho, si os vais aquí, para no engañaros de que todas las peticiones fueron bien, ¿vale? Este está muy bien porque si no, ¿cómo lo hacéis desde la máquina para probar tantas peticiones? ¿Vale? Aquí podéis ver lo que se hizo, ¿vale? La 63.534, ¿vale? Te da el ratio de error, bueno, le dicen los usuarios y aquí los lanzas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vale. Entonces, en este caso el experimento fue bien, ¿vale? Conclusión. Bueno, parece que es fuerte como una roca, ¿vale? Bueno, momentos caiditas, ¿no? Otro momento, ¿no? Cuando estás en un concierto y te gusta la música, pues la aplicación se fue a ver a Elvis, ¿vale? La aplicación se quedó se quedó capuz, ¿vale? ¿Vale? Segundo experimento, ¿vale? Aquí lo que decimos es que puedo hacer fileover de región en menos de un minuto de caída, ¿vale? Mi study stay es como DB en estado 200 y mi health checks en estado HTTP, ¿vale? HTTP 200, ¿vale? Me devuelve. ¿Cuál es la hipótesis? Si hago fileover en menos de un minuto, estoy ready, ¿vale? Estoy funcionando. Experimento, lanzo fileover de como DB y aparte lo que voy a parar es el virtual machine skill set, no de pool, ¿vale? De Kubernetes, ¿vale? Voy a parar la instancia directamente. Resultado, pero a que en menos de un minuto el usuario vuelva a acceder a la aplicación, ¿vale? Tengo un poco de caída del servicio, pero funciono, ¿vale? En un minuto estoy funcionando. Aquí sí que nos vamos directamente a lanzar el experimento. Me habéis visto que lo he probado, ¿no? Que le he dado varias veces al experimento, ¿vale? Aquí estoy y aquí tengo mi página de HelpCheck, ¿vale? Aquí está caídita, claro, presidiendo, ¿vale? Aquí tengo mi Traffic Manager, ¿vale? Y aquí tengo mis frontales. Por otro lado, aquí, cada cinco segundos voy a consultar la... Este va dando doscientos y este va no suele tardar mucho. De hecho, si nos vamos aquí luego y nos vamos al Virtual Machine Skset, veréis que lo que está haciendo es pararlo, ¿vale? Está haciendo un stop it. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, ahora cuando voy a poner sonido tengo una notificación que me dice, ¿no? Si nos vamos al HelpCheck, mirad lo que ha pasado. El Traffic Manager dice que se ha caído, ¿vale? Los tres Profile Manager, ¿vale? De hecho, aquí también dirá que lea sus y todo también, ¿vale? Ahí lo vais viendo cómo va un Helting, ¿vale? La primera zona está fallando. Y luego, lo que pasa que no se oye muy bien cuando me notifico con el Payer Dutti es esto. Alex Albo se ha ido a ver a Elvis. Si yo caigo, tú caes. Un abrazo. ¿Sabes? Y una criptura, ¿sabes? Da unas ganas de coger a caiditas y ponerle un imán cerca, ¿eh? Más un disquete, ¿vale? Del cabreo que tienes. Bueno, veis que aquí dado 100, ¿vale? O sea, dado 0 a las 11.54.30 y 11.54.40 y a las 11.44.55 se ha recuperado. Pero si nos vamos aquí, aquí en realidad tengo que ver West, a ver, uy, que me cachea. Pero aquí tendría que ver la instancia de de WestU, ¿vale? La zona 2, ¿vale? Del Traffic Manager. Bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Vale? Esto es lo que hemos dicho que vamos a hacer, ¿vale? Quitamos el AKS y reiniciamos el como debe. Vale. ¿Qué pasa? ¿Se ve bien? Ah, sí, perdona. Vale. Que antes de un minuto Traffic Manager redirigió el tráfico de la casa WestU y como debe tuvo cero caída, ¿vale? Como debe, no os lo enseño, pero bueno, ya habéis visto que hemos hecho uno en primer experimento, ¿vale? Fuerte como una roca. Esto os lo enseño rápido. ¿Sabéis? Traffic Manager tiene una especie como de health check, ¿vale? Por defecto tiene tres fallos que le dé el health check, ¿vale? Para sus endpoint a los tres fallos, al cuarto fallo cuando empieza a hacer el file over a la otra región, ¿vale? Al final lo que hace es esto. Si nos vamos a Traffic Manager, por ejemplo, a este, lo que hace, ¿ves? Lo ponen degradado, ¿vale? Y aquí en endpoint, en configuración, perdonad, aquí le he puesto unos valores muy bajos, ¿vale? Le he puesto un intervalo de diez segundos, ¿vale? Para que falle, ¿vale? Y le he puesto que el número de fallos a tolerar es uno, ¿vale? Con lo cual, en el primer fallo dice, vale, hay un fallo, me espero, en el segundo fallo ya lo pone como degradado y el segundo endpoint empieza a ser el único que empieza a devolver datos, ¿vale? Que empieza a dar servicio a la aplicación, ¿vale? Y le pongo un tiner de nueve, ¿vale? Pero por defecto, está como treinta segundos, ¿vale? Y tres, con lo cual te dirías como dos minutos o así en el caso de que el AKS se fuera a ver a Elvich, como dice caiditas, tendrías fallo, ¿vale? O sea, tendrías caída de servicio, ¿vale? Aquí tengo otro, ¿vale? Otro momento caiditas, tu infra hace agua, ¿vale? Estás en la piscina y te suena el teléfono y te dice, bueno, este test no me va a dar tiempo y voy a poner el último que es el de colofón final, ¿vale? Que es ya el desastre, bueno, como os decía, esto aquí, esto al final son, vale, esto al final, cuando vamos aquí, perdonad, que tengo ya aquí un poco de lío, si nos vamos al experimento dos, ¿vale? Este ya acabó, ¿vale? Entonces ahora, si vamos al Virtual Machine Case, lo que verás es que se levantará, ¿vale? Se levantan las máquinas y AKS ya empieza, ya empieza a responder, ¿vale? Vale, y el tercer y último colofón final, que es, este es otro, un momento caídita, se dice, ¿cómo se dice? Tu infra está flameada, flambeada o hecha humo, ¿vale? Vale, aquí, siguiente experimento, mis pods de background proceso escalan horizontalmente, ¿vale? Los dos pods, todos están en estado running, ¿vale? En mi estado normal, tengo dos instancias. Hipótesis, mis pods aumentan debido a las reglas de escalado, ¿vale? He metido dos reglas de escalado, que son, cuando estás a más del 50 de CPU y más del 50 de memoria, empiezas a escalar el pod, experimento, lanzo que mis pods use, más del 50% de CPU y memoria disponible. Resultado esperado, tengo más de dos pods debido al auto escalado, ¿vale? Vale, ¿veis cómo se ha puesto? Y enseguida está, que era lo que quería, si no, no... vale, entonces aquí nos vamos a ir y lo lanzamos. Entonces tú dices, bueno, esto no tiene que pasar nada. Yo me voy aquí y digo, bueno, lo que voy a hacer es irme aquí, ¿vale? Y estas son mis dos reglas de auto escalado, ¿vale? de memoria y de CPU. Está el 19, el 50, ¿vale? Y este empieza a hacer running. Este experimento, por ejemplo, suele tardar un poquillo más, ¿vale? 30 segundos o un minuto en ponerse en los pods y entrar a meterle más memoria y más CPU, ¿vale? Para provocar que haya auto escalado. Y entonces yo me voy aquí, ¿vale? Y veo mis mis pods. Y veis aquí que ya que veis que aquí está el Valgon Processor, ¿vale? Pero aquí veis que el front dice, vale, en este momento es cuando dice, ya le ha liado parda, ¿vale? O sea, me he cargado mis pods de front, ¿vale? Es cuando te echan la mano a la cabeza y ya te viene sudor frío, ¿no? Diciendo, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? De hecho, si nos vamos aquí a Health Check, este en algún momento te va a decir, oye, que que le has liado parda, ¿sabes? Que mira, se lo está cargando, se los carga, está en estado pending. Vale, mirad, ya, ya, ¿ves? Ya el Traffic Manager ya ha dicho, hostia, algo, perdonad, algo ha pasado. ¿De acuerdo? Y veis que el Health Check y de hecho, claro, efectivamente, otra vez me avisa, ¿vale? Entonces, claro, si aquí nos vamos a KS y lo vemos desde aquí, dices, bueno, lo mismo yo que sé, dices, algo está mal, no puede ser, lo mismo está mal la línea de comandos, vamos, no te lo crees ni tú, ¿no? Pero bueno, y cuando te vas aquí a Workloads, ¿te vas a los deployment? Efectivamente, pero es que es peor, es que no se ha cargado el front, es que se ha cargado también el balanceador de carga, ¿vale? Con lo cual, no es que se haya cargado solo el front, es que se ha cargado también, si lo vemos aquí, se ha cargado también el background y el catálogo API, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué pasa con este experimento? ¿Vale? Mi pod, va con un proceso escalado a medias y encima la lió parda, ¿no? Porque se han caído los pods del frontal y los usuarios no podían acceder. ¿Conclusión? Se ha ido a ver a Elvis, ¿vale? La aplicación, ¿vale? Está claro. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, lo he hecho un poco a drede, pero sí que lo vi reproducido y dije, yo la podía haber liado en algún momento. ¿Qué he hecho? Le he dicho al vago a un procesor, le he puesto CPU 450 lo he limitado y le he metido una prioridad, ¿vale? Me he creado una prioridad de tipo high priority, ¿vale? Y luego al frontal le he metido 400, ¿vale? 400 M de CPU y un priority class de medium. Si vemos las prioridades en AKS o en Kubernetes si lo has visto alguna vez, a este le he dicho en el background, le he puesto un valor, creo que un millón, pero lo importante aquí es el pre-end-ion policy, ¿vale? De hecho, pre-end lower priority, es decir, si él necesita acomodar más posts en el background, si encuentras uno menor, ¿vale? Con una prioridad más baja, te lo fundes. O sea, y si lo puedo acomodar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como el otro tenía 400 y 400 con dos instancias, él dice, bueno, si yo tengo que acomodar 10, pues me voy a cargar estas. Aquí hay un fallo ya no solo, ya no técnico, sino un fallo humano. Imagina, esto lo ha revisado alguien y ha dicho, venga, para arriba, ¿sabes? O sea, mirad qué fácil es liarla, ¿vale? Y esto es lo que ha pasado. Bueno, momento caiditas. Esta es la que más me gusta, la verdad. La regliza anoche me puso malito y estoy devolviendo excepciones, ¿vale? Esta es una de mis... Perdona por... por la vomita, ¿no? Pero... y ya está, ¿vale? ¿Qué más me queda decir? ¿Qué? Otra vez presentamos a caidita, me volví a caer y una reflexión, ¿no? Un poco friki, ¿no? ¿Por qué nos caemos? Para aprender a levantarnos, señor Wayne, ¿vale? De Batman. Y ya está. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta o algo que queráis hacerme. Sí, el... Espera. ¿El micrófono? Ahí, ahí. ¿Qué? Todo lo que nos ha estado enseñando lo hemos estado viendo por la interfaz gráfica de Azure, pero yo entiendo que si tienes varias aplicaciones y la infraestructura es similar entre ellas, que habrá pruebas que quieras reproducir, que quieras reproducir, que digas, pues, tu aplicación que tengas voy a tener tres, cuatro pruebas que las quiero hacer siempre. ¿Hay alguna manera de automatizar eso por la línea de comandos, cartilla? Sí, con Azure Hechos Studio ya tienes una resapi. Es que no me da tiempo y como la charla ya era corta, pero tienes una API, de hecho, y lo puedes automatizar para meterlos en tus pipelines. De hecho, si buscas en Microsoft hay una aplicación que se llama Mission Critical, que está muy bien. La aplicación de Mission Critical hay una actualización de hace poco que te explica cómo meter a través de Azure de Vox el CICD para lanzar tus experimentos de Hechos Studio. Y aparte, lo bueno que tiene es que también te explica cómo lanzar con Azure el War Testing, que también es muy importante porque, por ejemplo, lo que os he enseñado de cómo debe, si yo os enseño que voy a ir a mi API de catálogo y cada cinco segundos consulto a mí cómo debe, dirá, bueno, Alejandro, o sea, eso qué pruebas son si supone que quieres simular algo con tráfico real. ¿Vale? Entonces, sí que tiene API. De hecho, pensaron primero en eso porque lo que he enseñado de forma manual está bien. ¿Vale? Hay una opción que se dice en Chaos que son como los game days, ¿no? que son días para lanzar experimentos, ¿vale? Te juntas, iba a decir, con tus amigos, con tus compañeros, ¿vale? Y lanzas experimentos. Sí, de hecho, hay una forma que es como dragones y mazmorras, ¿vale? Como una modalidad de juego que es, tú dices, vamos a hacer experimentos de Chaos y dejas a la gente pero no le dices qué va a ocurrir. ¿Qué es bueno eso? Para ver las debilidades, iba a decir, de las personas, de los procesos, es decir, nos hemos enterado que había alguna alerta, nos hemos enterado si ha pasado algo o sea, ¿cómo hemos reaccionado? No sería la primera vez que vas a mirar algo y no tienes el apago para hacer un dashboard para ver unas alertas, vamos, ese tipo de cosas, pero al final el fin es que llegue un momento de madurez en que tú ya lo hagas a través de pipelines y en integración continua y esos experimentos los haces continuamente. Sobre todo es importante por ver temas de regresión, es decir, que lo que has intentado reproducir a través de un test y se intentan en el final no se vuelva a reproducir otra vez. Entonces, a tu pregunta, si tiene una resapi, puedes hacerlo. No hay problema. Sobre todo es bueno porque tienes que coordinar también porque, por ejemplo, si yo aquí si lanzo el test tengo que estar ahí esperando si él lanza el test está en running, me tengo que ir al experimento de echar ese estudio y lo lanzo para que me diga... ¿Vale? pero sí puedes sin problema. ¿Una pregunta? Sí. 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 ¿En los load testing te permiten tener un conjunto de datos, por así decirlo, para que acepten parámetros dinámicos en base a tu API? Sí. Eso no lo he explicado. En Azure load testing desde hace poco hay un tipo de test que es de tipo... Sí, aún está muerto. Está ahí coleando. Es que vaya... Qué tío. Sí, en Azure load testing hay un tipo de test simple que lo que haces es que le pasas un get y te hace las... te hace las URLs, ¿vale? Que he probado. Pero en realidad en Azure load testing el tipo de scripts que permite es el de jmeter, el de jmeter. No sé si... Y ese sí te permite subir un script de jmeter y poner las configuraciones. Y creo que si permite meter parámetros de usuario. ¿Vale? No lo he probado tanto. Pero en base a conjunto de datos que tengas por ejemplo en un blog que digas cógeme estos parámetros y inyectamelos porque sé que van a fallar. Claro. No sé si a través de jmeter puedes hacer... Si te lo permite pues mira, contestado. Vale, gracias. Y desde hace poco en Azure load testing has metido un test pero un test muy simple. ¿Vale? Que puedes hacer un... Puedes hacer un... Que es el que he usado yo para como debe. ¿Vale? Pero lo suyo es coger la potencia de jmeter y subirlo arriba y probarlo. Y sobre todo que te da el potencial de que puedes... Vamos, que tienes más máquina y más hierro para probarlo en real. De hecho, ahí había una prueba de 60.000 pero digo, me voy a gastar el dinero. Le metí una prueba y metió 200.000, ¿sabes? En cinco minutos y dije, bueno, a ver si me voy a fundir el... Porque Azure load testing lo que tiene es que tú tienes como 50 horas virtuales, no sé si con tres usuarios se paga y pagas como 10 euros. ¿Vale? De hecho, me asusté porque el primer día le di y al día siguiente me ponía 10 euros y digo, no me he podido gastar 10 euros en testing. O sea, que pagas por lote de hora de computación del test. Tiene como un plan, por así decirlo, básico, que son 50 horas que tú cuando lo pides, digo, por si tienes tal, te meten 10 euros, ¿vale? Te los gastes o no. Y luego, a partir de 10, tiene un coste por... Creo que es por minuto o tal con otra tarifa, ¿vale? Ese, aunque está en preview, sí que te lo cobran. Azurechas Studio yo lanzo un montón de experimentos y de momento no lo cobran. Al final, por lo que te cobran es por el tiempo de ejecución, pero aún no han salido los precios, vamos. Vale, gracias. Vale. Bueno, pues muchas gracias.